Música Hola poderosos amigos como se encuentran el día de hoy Hoy no tengo una gorra hoy estoy enseñándoles y mostrándoles mi despeinado completo, completo Vamos con los saludos Kevin Martinez, Renegade, Kitty Pasa, Aldo Segovia y Andrew Saludos y abrazos Bueno me estuvieron pidiendo que haga cerca de Rogol con la nueva actualización y todo Vamos al juego, vamos al juego y ahí les voy a estar explicando todito, todito A verle Bueno acá estamos ya en el juego en Rogol A ver como de costumbre empezamos esta vez a empezar con el Goul Porque ha sacado en esta nueva actualización hay un nuevo quinquen para los humanos Primero les voy a mostrar la de los humanos porque me voy a estar quedando con el Goul Así que primero les voy a mostrar con el humano su quinquen A ver vamos a ver con el humano Bueno obviamente no la puedo costear porque este va a venir Voy a mostrar nomás Voy a estar mostrando Ah creo que ya, no aquí no era, aquí no era Aquí es para recibir misiones De paso recibo su dinerito de sus misiones Para que se pueda reclamar cada dos horas Ahí está Hay 105 mil, aquí se tiene el poquito Ok mejor hago reset más rápido a ver si me deja en otro lado Para tener que caminar hasta allá porque creo que tengo que usar el puente No quiero dar toda la vuelta Soy muy flojo Ok ya llegamos, ya llegamos Creo que es este de los quinquen, ahí está Ah este es el de la lata, el de la lata Entonces el de los quinquen está acá al lado en la otra habitación Vamos a ir para allá caminando Ah por cierto miren este cuerpecito Yo no estoy usando de los nuevos, me olvidé equiparmelo En este juego se puede ver claramente pero yo estoy usando uno así que no es cuadrado Como pueden ver me veo así un poquito más alto Todo más, de más de carita, más así como yo, como yo Pero más fornido, ahí está más fornido Pero los nuevos, los antros Voy a ver si encuentran aquí por ahí para ver que vean que tal A ver acá están los quinquen, vamos a ver, debe estar al final ¿Está al final? No, este es el loble, este no es, este no es Pero si no me equivoco el nuevo es este, el Kaika Que está, que es tipo Rinkaku Que está a 350 millones Creo que es este, pero está bien caro 350 millones es un montón O sea, ¿Quién tiene tanto dinero? Bueno, debe de haber, yo sé que sí Porque sí he escuchado por ahí Uno que tiene un montón Creo que es este, creo que es el Kaika ¡Wow! ¡Por Dios! Tiene un modo, tiene un stage, es doble S Y ahora es 350 millones ¡Por Dios! 350 nada más, bien barato, bien barato O sea, yo apenas con este personaje, con este Solo tengo 1.144.000 O sea, me falta todo Todo, siempre este todo para llegar a eso Y si lo quisiera comprar, digamos, con Robux Por ponerle, por ponerle Los seleccionados, le doy a comprar con Robux Y me va a salir que está 2.000 Robux, está 2.000 Robux Así que, está bien carito, está bien, bien caro Bueno, oye, vamos a ver entonces de qué trata el nuevo El del Gold, que creo que es el que más nos interesa a todos Bueno, tuve que cerrar el juego para cambiar Hacer un Gold, la verdad Vamos a cambiar, ya soy un Gold Un Ricolino Gold Con melón y todo Vamos a ver, acá voy a reclamar primero un dinero Esto sí reclamo un poquito más A ver, ¿cuánto era que tengo? No, no me salió cuánto, cuánto pude reclamar Pero acá lo que me dicen Reputación 588.000 Sé que no es tanto, pero algo tengo, algo tengo Tengo mucho más que con el investigador Aquí está, de los retro Como pueden ver, se ve mucho más alto Se ve más definido, a ver si lo puedo ver bien Ahí está Se ve así todo, todo, todo lindo Todo el Yaduchi también Y es para más alto, se ve incluso más delgado Menos por un minuto Ese sí es como yo, ese sí es como yo Ok, ok, ahí se están matando, se están matando Yuuuuh Ok, yo me voy porque seguramente voy a quedar entre ellos y voy a morir Yo no soy tan fuerte, yo no soy tan fuerte Apenas un nivel, ¿cuánto dice? 250 Nivel 250, eso es nada en este juego Absolutamente nada Ok, ya llegamos, ya llegamos Acá es la zona donde están los Cagunes Acá como pueden ver Y acá me puedo comprar un Cagunes A ver, vamos a ver A cómo, a cómo está el precio Es este Aquí está el Cochi Ehm, dice que su dueño es desconocido Y este es el Bon, el Bonus Skill es el Bone Wave Ok, este hasta donde se es uno hecho de huesos Por ahí lo llegué a ver en una de las que entré Pero no estaba grabando en ese momento, no pude Así que ni modo Voy a ver si ahora, porque mire 175 millones de yenes cuesta Yo, yo quería sacarlo para probarlo Y mostrárselos a ustedes Cómo era Pero no se me va a hacer posible Lamentablemente Porque, miren Si bien, si bien yo tengo 27 millones y medio de yenes Pero yo estuve haciéndolo, intentándolo Pero se toma mucho, mucho, mucho tiempo Sinceramente Y yo como que tengo que estar grabando Editando Y este es un juego que toma Muchas horas, sinceramente Grabo, edito Y tengo que jugar Y este no es el único juego que tengo Que yo sé que muchos Ustedes me lo han estado pidiendo Entonces me toma Mucho, mucho tiempo Así que no se los puedo mostrar por mi cuenta Pero voy a buscar alguien que sí lo pueda Para que salga en el video Y lo puedan, eh Lo puedan ver de qué trata A ver Bueno, puedo mostrar los modos En cuanto vale También cuesta 2000 Robux Pero sin embargo, si ve Este cuesta menos yenes Pero igual cuesta la misma cantidad de Robux Que el anterior Voy a buscar alguien por ahí A ver si Si lo podemos mostrar Ok, veo que la opción de aliados Ah, la han movido de lugar Ahora está en el lado derecho Antes estaba en el izquierdo Ok, este está peleando Este está peleando Como pueden ver Este que es el que Como que el menorcito El Touka creo que se llama Yo con los dos Pero sí malísimo Ahora tiene un rango bestial Miren que eso Miren que ese rango Me pudo matar a alguien más Ok, ese rango está bestial Se está matando En este juego La gente se para matando Por un montón Ese Touka Yo lo cambié hace mucho Porque ustedes me estuvieran diciendo Que lo cambiaran Y que hace mucho No tenía tanto rango Pero ahora el rango es Buf, bestial Es muy, muy lejos Llega a mucha distancia Y puede matar fácilmente A ver, vamos a probar Ok, miren eso Miren hasta dónde me pega Miren eso Y se sigue alejando Se sigue alejando Y miren, me sigue pegando Pareciera que hace poco daño Pero miren Se sigue alejando Se sigue alejando Ya, esto ahí ya no me pega Pero miren cuánto rango tiene Y si yo me acerco Va a caber Ok, miren esto Ahora me acerco Y miren cuánta vida me baja Si estoy cerca Si estoy cerca Miren eso Miren mi vida Cómo he bajado O sea Solamente me he llevado No sé cuántos golpes O sea, lo han mejorado muchísimo Demasiado, demasiado, demasiado Y creo que viene su versión Este, Kakuya también De el Touka Ahora sí Ahora sí Me voy a tocar buscar No sé si me da hasta ganas De usarlo Porque es simple de sacar Y es muy fácil matar con él Es muy, muy fácil Ok, vamos a hacer un combate de prueba Ok, mejor hemos decidido Entrar a la arena Que es mucho mejor Porque eres de mayor nivel que yo Eres de mayor nivel que yo Entonces Para que sea más justo Ok, ahí empezó el conteo Lo malo de mi Kakuya Es que se pone lento Con el pasar del tiempo Ok, ok Esto va a ser problemático Esto va a ser problemático Porque ya he peleado contra él Y, ok, aquí Aquí sí golpea menos Aquí sí golpea menos Aunque si quiero Como yo les mostré anteriormente Eso sí empieza a pegar muchísimo Eso pelea demasiado Solo si me coge de cerca Ok, ya se me van empezando A poner mis habilidades lentas Ya se me están poniendo lentas Entonces ahí es donde tengo la desventaja Porque ahí es donde me empieza a matar Ahí es donde me empieza a matar No, no, ya me está cargando muy lento Ya, pero mi Kakuya Tengo que guardarlo Y volverlo a sacar Para que Para que no me dé tanto lío Porque ya no puedo usarlo bien Ok Rayos, rayos Está muy bestial Está muy bestial Ahí está Ok En la arena Por lo que voy a tocar No es tan bueno En la arena Ya casi no puedo matar habilidades Es una gran desventaja Ok Miren cuánto me carga Miren cuánto me carga Demasiado lento Vale, no puedo matar mi habilidad Ahí está Ah ¿Qué fue eso? Ah No vi cuánto me vamos a sacar De vida Bueno Antes de que me olvide Gracias chicos Que me estuvieron diciendo De los códigos Hay dos códigos nuevos Dos códigos nuevos Que son de yen Aquí se los voy a poner Ok El código es el siguiente Después de un millón de intentos Scout Sub Un 2 Mian con 3N Y ahí debería estar funcionando Simplemente lo escribe Ahí está Me dieron 50.000 yen Ve que le sale este avisito Rewarden 50.000 yen Pero por fin Lo escribí como 4 veces Obviamente lo voy a cortar Para que sea solo una vez Pero lo escribí varias veces Ahí no me salía Ok Hay otro código también Es de yen Que sería este Igual Lo estará en la descripción Por si acaso Venga Así Ahora sí Ya está Ya está 50.000 yenes También Ya está Venga en mayúsculas Lo voy a escribir con esta peste en la descripción Porque acá estoy Uff Estoy mal Estoy mal Estoy mal Lo estoy escribiendo Palísimo Y ya está Ahí tienen 100.000 de dinero Solamente con eso A ver Los voy a seguir ahorrando Para poderles mostrar más adelante Algo mejor Y voy a cambiarme de Kagune Por el siguiente video que haga Voy a tener otro Kagune Venga a ver Venga a ver Para mostrarles algo diferente Bueno Siéndole honestos He estado buscando Por varios servidores Le chistoso es que El otro día que yo entré Entré que no podía grabar Habían dos personas Que me encontré con dos personas Que tenían el Kagune Pero ese día no podía grabar O sea, en ese momento no podía Y ahora nadie lo tiene Ahora absolutamente nadie lo tiene Yo he estado buscando Y preguntando Y no, nadie lo tiene Y chicos Como les estaba diciendo anteriormente Yo no subo Rogol Así como ustedes quieran Yo sé que a ustedes les gustaría Que yo suba Rogol Así como subiría Billion O cualquier otra serie Pero se me hace imposible Se me hace imposible Sinceramente Porque toma muchas horas Como les estaba comentando antes Yo estaba intentando sacarlo por mí mismo Pero sinceramente Necesito Muchas, muchas horas O sea Yo me tardo en hacer Como 5 millones de yenes Así más o menos Un aproximado Como unas 2 horas Más o menos 1 y 40 minutos Un aproximado Chicos Y si dieron Vale 175 millones Pero creo que igual Les voy a subir el video Porque ustedes me llevan Pidiendo video de Rogol Hace tiempo Yo sé que a algunos de ustedes Yo les he dicho Que sí Que dentro de poco Ya les voy a estar Haciendo el video de Rogol Y todavía pasan días y días Y no se los hago Y ya me han dicho Cheo Pero tú dijiste Y es verdad Tienen razón Tienen razón Bueno Acá estamos Los contrincantes Ya que no pude encontrar Entonces Porque ustedes Querían un video de Rogol Acá vamos a hacer Una batalla A los 4 que estamos acá Todos en contra Nos vamos a asesinar Ok Tengo que tener cuidado Porque es algo de rango Es algo de rango Aquí vamos Los dos cacuyas Los dos cacuyas Wow Nos hemos golpeado Putuamente Nos hemos golpeado Putuamente Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Casi lo tengo Casi lo tengo Casi lo tengo Ahí está Lo pude matar Lo pude matar Voy a guardar Mi cacuyas Para tener Este Voy a ganar Mi cacuyas Para poder Este Re iniciar los tiempos De carga A ver Voy a dejar Que se mate Voy a dejar Que se mate Todo Pero Ahí Como si fuera Uno versus Uno A ver Me quedo Entre el ganador A ver Lo voy a hacer De esa forma Espero que ninguno me ataque No voy a dejar Que se mate Si Y el trasposo Con todo Contra todo Pero no importa Lo voy a dejar Y de ahí Me enfrenta el ganador Ok Me quiero matar Me quiero matar Ok No voy a poder No voy a poder Porque me está atacando Me está atacando Me quieren eliminar A mi Me quieren eliminar A mi Es que ellos tienen Armas de rango Entonces es más complicado Es más complicado Ok Me meto en la pelea Me meto en la pelea Me meto en la pelea Wow Le pegué a quien no era Le pegué a quien no era Pero no importa Es un todo Contra todo Pero Ok Está pelado No es un montón Así que lo voy a estar cortando Porque no se mata Wow Wow Le está ganando Le está ganando Narukami le está ganando Wow Me cae el rayo a mi también Es que esas armas de rango De hecho a mi me gusta más El investigador Para serles sincero O sea Las armas de los investigadores Me gustan más Los kinkes Wow Le he ganado Le he ganado Ahora me toca a mi 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 Me va seguro Me va a matar Pero no importa Estas armas de distancia Son muy buenas Ok Lo golpeado Lo golpeado Lo golpeado Lo golpeado De hecho me siento bien Me siento bien Porque normalmente el robot Me mata fácil Porque soy malísimo Lo malo es que una vez Que me enfrentan Uno versus uno Se me hace complicadísimo Porque estos Se empiezan a subir Los tiempos de carga Y la mejor forma Es guardando el kakune Y volviéndolo sacar Pero al tiempo Que me toma hacer eso Me empieza a matar Ok Lo estoy dominando Lo estoy dominando Por el momento Por el momento Hasta que los tiempos de carga Me suba acá un montón Y ahí ya voy a tener problemas De hecho los combates De robo Me gustan cuando son así En la arena Está recuperando toda la vida Y yo estoy teniendo problemas Con los tiempos de carga Yo estoy teniendo problemas Tengo que alejarme De alguna forma Para volver a recuperar Mi tiempo de carga Voy a perder por eso No, no Tengo que guardar el kakune De alguna forma Y volverlo a sacar Sin que él me mate Ok Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo ¡Ah! Vamos, rapúrate ¡Oh! Me ha dejado Me ha dejado hacerlo Me ha cogido Me ha cogido con pasión Me ha dejado hacerlo Yo no se lo pedí Yo no se lo pedí Me quiere Parece que me quiere ganar Pero así Con todo Me ha dejado ganas de la ley Está bien Está bien Está bien No lo logro golpear ¿Qué pasa? Y no lo tengo aliado Ahí está Por fin lo golpeé Por fin lo golpeé Ok Lo estoy golpeando Lo estoy golpeando por fin No, 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 no ¡Wow! Me pegó doble golpe Me pegó doble golpe No, 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 no No importa No importa No importa No importa He durado un montón Es la vez que más he durado Ok Me queda ganado Un golpe y me mato Un golpe y me mato No No buena Ha ganado con su narukami Está bueno Me gustan las armas del investigador Por lo que Tienen buen rango Tienen buen rango Están muy buenas Y bueno Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Estuve entretenido Yo lo que quería era mostrarles El nuevo Kakuna Pero no encontré a nadie Lastimosamente Está bien caro Y no puedo siquiera Comprárselo con Robux Disculpen por eso Ya buscaré la forma En otro video No se preocupen Gracias chicos Saludos Estuvos increíbles Los combates Estuvieron muy buenos Like si les gusta Este tipo de video Suscribanse Si me gusta Con eso me ayuda Y me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Chao!